hola cómo estáis hoy vamos a hacer un vídeo de cómo cómo cambiar el pomo o manilla del coche porque lo voy a cambiar porque se me rompió vale a ver lo voy a sacar de aquí aquí veis que se rompió entonces lo vamos a cambiar por este que lo he comprado por internet y lo vamos a sustituir vale muy fácil para tocar esto vamos a utilizar esto mismo y Gracias por ver el video. 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 Gracias.